Grupo de Oro Presenta Ante la riqueza multicultural y étnica que caracterizan la historia de Michoacán, actualmente existen elementos para reconocer oficialmente una quinta etnia más en la entidad. Coincidieron investigadores y habitantes indígenas de origen Pirinda Matlatzinka, quienes por primera vez organizaron un encuentro de pueblos con este origen étnico. En el ex convento de San Miguel Arcángel en el municipio de Charo, se dieron cita representantes de las comunidades de San Miguel del Monte, Indaparapeo, Jesús del Monte, Santiago Undameo, Santa María de Guido y Huétamo, además de estudiosos del origen y la cultura indígena, para iniciar con un trabajo coordinado de reconocimiento y rescate a las costumbres y tradiciones de este grupo étnico en Michoacán. José Luis Montero Chávez, miembro de la comunidad indígena de Charo, comentó a Cuadratín la finalidad de dicha reunión. Quisimos, más bien consideramos necesario establecer lazos de amistad con las demás comunidades, los más pueblos de origen matlatzinka, porque consideramos que a la corriente matlatzinka se nos ha ignorado prácticamente a nivel estado. Se han mencionado cuatro etnias, entre ellas el Otomí, el Mazahua, el Purépecheta, y el que es el Nahua. Y la verdad es que la gente de los matlatzinka prácticamente no aparece, parece que no aparecen en el mapa de Michoacán. Pero bueno, pues desde ahí la inquietud de impulsar este tipo de eventos. Yo espero que este, que es el primero, sea la punta de lanza para poder seguir trabajando con las demás comunidades que ahora nos visitan. En el evento, el presidente municipal de Charo, Raúl Prieto, dio la bienvenida a los asistentes con un mensaje inaugural. Es para mí un honor compartir este momento tan importante de los pueblos indígenas, este momento tan importante para que las niñas y los niños de este municipio conozcan el origen de su cultura y se sientan orgullosos de ser charenses. Estoy seguro que este evento nos ayudará a recuperar lo rico de nuestra cultura. La presencia de ustedes en este ex convento de San Miguel Arcángel de Charo nos permite reflexionar sobre nuestras raíces. Nos invita a hacer un alto al camino y mirar hacia atrás y darnos cuenta de lo que hemos pasado los últimos 500 años. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.